Hallaremos x en esta ecuación con logaritmos. Se tiene en este lado una resta de logaritmos y en este lado también se tiene una resta de logaritmos. Este menos logaritmo que está en este lado vamos a pasarlo al otro lado y va a pasar con más logaritmo. Después este otro logaritmo que también tiene signo negativo va a pasar al otro lado y se va a convertir en más logaritmo. Ya que trabajar con suma de logaritmos es más sencillo, por lo tanto, a ver, acá se quedaría el logaritmo de 2x menos 3. Este menos logaritmo que pasa acá con signo cambia y se convierte en más logaritmo de x menos 9. Entonces sería acá x menos 9. Ahora, en este lado se queda este logaritmo de 2x más 1. Logaritmo de 2x más 1. Y de este otro lado que estaba el menos logaritmo de x más 4 pasaría a este lado como más logaritmo de x más 4. Ya está. Tenemos suma de logaritmos en ambos lados. ¿Y qué es lo que nos dice la propiedad de suma de logaritmos? La propiedad dice, cuando se tiene el logaritmo de un número a que está sumado con otro logaritmo de un b, esto es igual a un único logaritmo pero de la multiplicación a por b, de esta forma. En nuestro ejercicio, a es como si fuera 2x menos 3, b como si fuera x menos 9. Acá vamos a aplicar la propiedad primero y después en el otro lado. Por lo tanto, acá sería un solo logaritmo y dentro la multiplicación 2x menos 3 por x menos 9. Es decir, 2x menos 3 que se multiplica con ese x menos 9. Esta multiplicación está dentro de este logaritmo. Ahora viene el igual y ahora aplicaremos la misma propiedad a esta suma de logaritmos. Se coloca un solo logaritmo y dentro se multiplican los dos que estaban adentro. En este caso, se multiplica el 2x más 1 con el x más 4. Ahora, acá tenemos una igualdad de logaritmos, así que podemos eliminar y solamente quedarían los que están dentro. Es decir, quedaría de esta forma. Para resolver esta ecuación, primero tenemos que multiplicar para que se eliminen los paréntesis. Empezamos en esta parte. Este 2x va a ir a multiplicar a los dos números que están dentro de este otro paréntesis. A ver, 2x por x sería 2x al cuadrado. Ahora, 2x multiplica a menos 9. Primero los signos. El más que está acá por este menos sería menos. Ahora, 2x por 9 sería 18x. Ya está. Ahora le toca a este menos 3 multiplicar a los dos números que están acá adentro. Menos 3 por x. Primero los signos. Menos por más es menos. 3 por x sería 3x. Ya está. Ahora, menos 3 por menos 9. Primero los signos. Menos por menos es más. Ley de signos. Ahora, 3 por 9 es 27. Ya está. Igual. Lo mismo hacemos en esta parte. 2x primero va a multiplicar a estos dos números. 2x por x. 2x al cuadrado. Ahora, 2x por 4. Primero los signos. Más por más es más. 2x por 4 sería 8x. Listo. Ahora le toca a este más 1. Más 1 por x. Primero los signos. Más por más es más. 1 por x es x. Ahora, más 1 por más 4. Ley de signos. Más por más es más. 1 por 4 es 4. Ya está. Y como acá tenemos una igualdad. Podemos eliminar este 2x al cuadrado con este 2x al cuadrado que son iguales. Gracias a que aquí hay una igualdad. Ahora, para resolver la ecuación que queda. Podemos agrupar acá todos los que tengan x y acá los que no tengan x. O al revés también. En este lado voy a colocar todos los que tengan x. Y acá todos los que no tengan x. A ver, empezamos acá con los que tengan x. El 8x que se quede en este mismo lado. Por eso no cambia de signo. Sigue siendo positivo. Este más x también. Se queda en su mismo lado. Otro que tenga x. Acá está. El menos 18x. Como va a pasar al otro lado va a cambiar de signo. Se va a convertir ahora en más 18x. Ahora este menos 3x. Igualmente pasa como más 3x. Cambio de signo. Ahora en este lado los que no tengan x. El 27 por ejemplo se queda en su mismo lado. Por eso sigue siendo positivo. Acá. Este más 4 viene como menos 4. Ya está. Ya hemos agrupado acá todos los números que no tenían x. Y acá los que sí tenían. 27 menos 4. 23. Igual. Acá sumamos. 8 más 1 más 18 más 3. Sería 30x. Como queremos hallar x. Este 30 que está multiplicando. Lo pasamos al otro lado dividiendo. Así que se coloca en la parte de abajo. Ya está. x es igual a 23 sobre 30. Ahora para analizar si es que este valor de x queda como respuesta de esta ecuación logarítmica. Hay que recordar que estos números que están dentro de los logaritmos tienen que ser mayores que 0. A ver. Si 23 sobre 30 reemplazamos acá por ejemplo. A ver. ¿Cómo quedaría? En vez de x voy a reemplazar ese 23 sobre 30. Tiene que salir positivo para que sea considerado como respuesta. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a ver. Ya lo reemplacé. Ahora vamos a ver cuánto sale. Para restar esto. Al 9 le voy a colocar un 1 porque todos los números tienen un 1 debajo siempre. Y para restar fracciones se multiplica en diagonal. 1 por 23 es 23. Menos 30 por 9 sería 270. Y en la parte de abajo se multiplican los dos de abajo. 30 por 1 que sería 30. ¿Cuánto es 23 menos 270? Como tienen signos diferentes porque acá es un más. Signos diferentes se restan. La diferencia entre 270 y 23 es 247. Y se coloca el signo del número mayor. O sea del 270. Ya está. Y abajo el 30. Como pueden ver salió un número negativo. Es decir. Esta respuesta no puede ser solución de nuestra ecuación logarítmica. Ya que tenía que salir positivo en todas para que sea considerado respuesta. Ya no es necesario probar en las demás también. ¿De acuerdo? Es suficiente que en uno falle. Por lo tanto la respuesta sería. No existe x que pertenezca a los reales. Tal que satisfaga esta ecuación logarítmica. Fin del ejercicio. Para descargar el formulario de logaritmos pueden entrar a esta página cuyo link se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. Hacen clic donde dice videos de algebra. Y en la parte de abajo donde diga logaritmos hacemos clic donde dice fórmulas de logaritmos para descargar. Y con este botoncito lo descargan. Y con este botoncito lo descargar.